Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos nuevamente con Arias Story y vamos a continuar justo donde nos dejamos, que era la parte del romance que bueno, según yo pues tenía planeado subir todo el capítulo del romance pero resulta pues que no pudo ser posible porque pues me tardaría mil años y pues bueno, vamos a ver, vamos a abrir esta carta por aquí, vamos a recogerla, es una carta de amor ¡Oye, esa carta es mía! ¡No puedes agarrarla! Lo siento, no sabía que era tuya ¿Podrías entregarla por mí? Me da vergüenza hacerlo yo ¿A quién te voy a entregársela? Al libro más hermoso, elegante y bello que existe ¿Podría ser un poco más específico? No, es muy embarazoso Bueno, pues vamos a hablar con esto que es un libro elegante Esta es la mejor área de toda la biblioteca, es tan elegante como una mansión Seguro que los libros que pertenecen a otras áreas sienten envidia de nosotros O sea, básicamente más creído que, pues, no sé, libro hermoso ¿Qué estás mirando? Unos simples humanos como ustedes no merecen observar mi belleza Uy, ni que me perdiera de tanto Ok, vamos a buscar ahora más libros Deben de haber más libros por aquí, o sea Bueno, me estoy haciendo al menso, así sé a dónde tengo que ir Y bueno, aquí hay otro libro, que este libro se llama Libro bello Soy tan bello que debería formar parte de esta exposición Soy una obra de arte Sí, o sea, todos estos son unos libros muy creídos Y bueno, también, a ver, vamos a entrar por esta puerta ¿Dónde está mi hijo? Debería estar en su cuna Y bueno, ya tenemos dos misiones ahora Que es el de encontrar al hijo de este libro Y entregarle la carta al otro libro Para entregarle la carta del libro con el que hablamos a otro Y aquí tenemos otro libro Que dice, que se llama libro humilde ¿Puedo ayudarlos en algo? Pueden leer todos los libros que quieran Tengan un buen día Aunque había libros que eran bellos, hermosos y elegantes La belleza no solamente es exterior Además, eran unos creídos Así que este es el libro correcto ¿Esto es para mí una carta? Voy a leerla ahora mismo ¿Qué carta tan bonita? Muchas gracias por entregármela Y bueno, ese era el libro correcto Y bueno, lo que hay que hacer en esta habitación Es recrear lo que hay en el espejo O sea, vamos a agarrar esta muñeca Y la debemos de poner justo aquí Sí, me voy a dejar acá Y debe de haber una maceta que quede justo en esta parte Que es esta Y tengan mucho cuidado Ya que hay posiciones en las cuales ya no puedes mover el objeto Y tendrás que reiniciar la habitación Y para reiniciar la tienes que salir y volver a entrar Pero se reinicia todo Y ok El florero va enfrente O sea Fíjense muy bien en la imagen O sea Debemos de poner una lámpara aquí O sea, todo esto es un espejo Vamos a poner esto por acá La lámpara la movemos por acá Bueno, no ahí, pero Acá 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 Ahora para enfrente Para enfrente Para enfrente Y para un lado Y ha aparecido un espejo Debemos de agarrarlo Porque aquí hay una estatua que necesita nuestra ayuda Yo no debería ser considerado una obra de arte Sería mejor que me rompieran en trozos Eso no es cierto Eres una estatua muy bonita No mientas Soy yo una estatua horrible No digan nada Deben de darle Debemos de entregarle el espejo Ese soy yo Qué sorpresa No luzco tan mal como pensaba Ahora ya puedo decir con orgullo Que soy una obra de arte Y listo Ya hemos Ya hemos hecho esta otra parte Ahora tenemos ¿Cómo se llama? Bueno, ahí tenemos Bueno, el libro se llama El libro de la mesa se llama Los cuatro tipos de amor Apenas llevamos dos El amor romántico Y el amor propio Faltan otros dos tipos de amor Ahora Ahora está activado el interruptor Ahora sí puedo activar el interruptor Que estaba detrás de los libros Pero bueno, yo me adelanté demasiado O sea, para que se active el interruptor Ustedes tienen que Ustedes tienen que ver la imagen Si no, no las va a hacer Si no, no se las va a activar Ahora vamos corriendo Porque tengo que practicar Para lo que voy a hacer O sea, miren Libro pequeño Vamos a agarrarlo Y corran Por sus vidas Uff Porque esas Esas estatuas Los van a aplastar Los van a hacer papilla Ahora vamos a entregarle Este pequeño libro A su mamá Que se encuentra por aquí Que es la señora esta Que había perdido su libro Y ok Esta es una réplica Más pequeña de la muñeca Ah, ahí Mi querido hijo Aquí estás Menos mal que estás bien Estaba muy preocupado Ok, era un señor libro Era un señor libro Y su hijo No era una señora Amor a la familia Y falta el último tipo de amor Que para encontrarlo Primero que nada Hay que guardar Bueno No tengo No tendría que No tendría por qué Haber guardado Ya que Lo único que va a pasar es ¿Cómo se dice? Lo que va a pasar Pues no es tanto De vida o muerte Bueno, sí Pero No es precisamente algo Que requiera El uso de Que requiéramos De correr O de la habilidad Sino De la toma de decisiones Una elegante Muñeca de porcelana La puerta está cerrada Tengo un mal presentimiento ¿Por qué se quieren marchar? No quieren estar un rato conmigo ¿Por qué todos quieren abandonarme? No quiero estar sola Quiero estar con ustedes Esta muñeca tiene una obra Muy hostil Hacia nosotros No podemos quedarnos aquí Intenta forzar la puerta Y oye de aquí Yo me encargaré de ella Luego iré a buscarte Pero ¿Qué haces ahí parada? ¡Huye! ¡Deprisa! ¡Confía en mí! Debemos de huir Por favor Ten cuidado Confía en ti Y No estoy moviendo a Aria Se está moviendo ella sola Aria ¿Estás ahí? Soy Lewin ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien No necesitas preocuparte Ya no hay ningún problema Lo siento No he sido No he sido de mucha ayuda No te preocupes No podía sola Si te hubieras quedado Hubiera sido peor Muchas gracias por salvarme otra vez Salvarte ¿Qué estoy haciendo? Esto es lo contrario De lo que debo hacer ¿Qué has dicho? No No he dicho nada Por curiosidad ¿Puedo volver a entrar a la habitación A ver qué hizo con la muñeca? No abras esa puerta Ok No quiere que veamos Lo que pasó con la muñeca Amor a los amigos Bien Ahí están los cuatro tipos de amor A la familia A los amigos Propio Y romántico Y ahora vamos a salir De la habitación Para pasar a la siguiente etapa Y a la siguiente escena ¿Qué significa esto? Qué miedo Parece estar enfadada conmigo Acabo de ver a Lewin ¿Qué hace él aquí? No puedes imaginar Lo que me ha costado ocultar Lo sorprendida que estaba No me habías informado de esto ¿Cuántos secretos tienes? Por favor cálmate ¿Me estás pidiendo que me calme? Te estoy ayudando Y no paras de ocultarme cosas Piensa en cómo me siento Lo entiendo Pero No entiendes nada Este lugar es peligroso Lewin no debería estar aquí Esta biblioteca es segura A mí no me parece segura Aria es el único objetivo De esta biblioteca Lewin estará a salvo La biblioteca sabe que si Aria llega al final Desaparecerá Por eso está intentando Evitar que avance Quiere sobrevivir ¿Eso te parece bien? Estás poniendo A una chica en peligro No importa lo que pase No morirá Si algo va mal Solo tengo que volverlo a intentar Además El miedo nos muestra Cómo es una persona realmente ¿No crees? No comprendo Lo que estás diciendo Lo entenderás más tarde Estás intentando parecer interesante Diciendo frases crípticas Déjame decirte Que estás consiguiendo lo contrario Me dan ganas de estrangularte Para que me cuentes Todo lo que sabes No seas tan mala conmigo Soy un chico sensible Al menos deberías contarme Por qué Lewin está aquí Forma parte del plan Sí Lewin es bastante importante En realidad el plan Se me ocurrió gracias a él ¿Eso significa que él también Conocé a Aria? Quizás ¿Por qué soy la única Que no la conoce? ¿Quién es esa chica? Una chica a la que le encanta Comer donas Porque me dio risa eso Me estoy cansando de esto Por favor ten un poco de paciencia Te lo contaré más tarde Si te lo cuento ahora El plan Podría arruinarse Lo sé Confío en ti Pero no puedo evitar sentirme así ¿También quieres que cuente Lo que hace Lewin? No hace falta Solo si es algo relacionado con Aria Ya veo Nos vemos ¡Espera! Gracias Sé que no te lo estoy poniendo fácil Creo que tú lo estás pasando peor que yo ¿Me equivoco? Sé que estás sufriendo mucho No puedes ocultar tu tristeza con una sonrisa Por eso te estoy ayudando Aunque no sé qué está pasando Solo quiero que sepas que no debes Soportar todo esto tú solo Por eso intento tanto en que me cuentes la verdad Eso es todo Ahora debo irme Vaya me encantan estas nuevas escenas que han puesto con la actualización Una norma estatua de una sala Si estoy escuchando un corazón latir Espero que ustedes lo escuchen Esta estatua se llama Aire ¿Qué casualidad? Es justo lo que significa mi nombre No creo que sea una coincidencia Eres el centro de la Eres el centro de atención de este lugar Los libros hablan de ti E incluso hay alguien narrando lo que haces Creo que esta estatua te representa a ti ¿En serio? Me parece un poco excesivo No soy una persona importante No merezco una estatua Oh, quizás también haya una estatua que te represente a ti Lo dudo Ya te he dicho que eres el centro de atención en este sitio Entonces diseñaré una para ti No es necesario ¿Cómo podría ser tu estatua? No se me ocurra nada Oye, ¿me estás escuchando? ¿Qué significa tu nombre? Quizás eso me dé alguna idea ¿Mi nombre? Mi nombre significa ¿Ocurre algo? ¿Puede ser que no sabes qué significa? Ah, sí, es eso Vaya, qué lástima No importa Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos Ok, continuemos Y hay que guardar Sí, ok Vamos a A ver, vamos a pasar por acá Y por acá a ver si me deja entrar Ok, esta es la sala donde tenemos que entrar principalmente Es un libro llamado La Sirenita Escrita por Hans Christian Andersen Hay que abrirlo Y acaban de salir Pececitos ¿Qué ha pasado? Parece que estos peces se han escapado del libro ¡Esperen! Oh no, se han ido Esto ha sido mi culpa No debería haber No debería haber abierto ese libro Solo son unos peces No tienen importancia No digas eso Cada detalle es importante en un libro Por pequeño que sea Supongo que ahora intentarás encontrarlos, ¿verdad? Exacto Si no recuerdo mal Se han escapado 5 peces Estoy segura Que entre los dos los encontraremos Bueno, pues hay que irnos en búsqueda de los peces Como dijo señorita Aria Uno está fácil Uno está fácil Está como por aquí cerca Efectivamente, acá está Hemos capturado un pececito Ok, no hay nada por acá Bueno, nada excepto esta cosa Esta habitación Ok Bueno Bueno, acá tenemos que mover las estanterías Para que formen Por así decirlo Un puente Esta lo mueve hacia abajo Esta hacia arriba Ok Esta Ok, es a la izquierda Tengo que moverlo a la derecha Ok, le falta uno más Ahora debemos moverlo hacia arriba Ok, esta era abajo Perdón Ahí está Y la otra estantería Debe de moverse Abajo 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 Ya está Esta lo mueve Ok, esta lo mueve hacia arriba Esta lo mueve hacia La izquierda Hay que moverlo hacia la derecha Ahí está Ya lo hemos movido Ok Ok Y bueno Creo que no se vio ¿Verdad? Creo que no se vio Y creo que más bien ya no se puede ver Pero la narradora estaba por allá arriba Y bueno Ahora nos vamos hacia arriba Y bueno Aquí hay muchos libros de romance Me imagino Esta es el área que menos miedo da La verdad O más bien yo diría que no da nada de miedo Hemos atrapado otro pez Faltan tres peces Hola señor libro ¿Por qué no intentas caminar por encima de las estanterías? Quizás encuentres algo interesante si lo intentas Bueno, ok ¿Por qué no lo admites? Sé que te pasa algo No seas tan cabezota No puedo ayudarte si no me lo dices ¿No quieres decírmelo? De acuerdo Entonces lo adivinaré Veamos Oh, debe ser eso Te dan miedo las alturas Por eso estabas temblando Mientras estábamos encima de esas estanterías Te equivocas Bien Creo que tendremos que volver a atravesar Ese puente hecho de estanterías Si volvés a temblar Significa que habré acertado Maldita sea No subestimes mi inteligencia Jejeje Bueno Vamos a guardar por acá No sé si debería de entrar por aquí también Y bueno Aquí hay otro pececito Hemos capturado un pez Y bueno Aquí va a pasar algo muy bonito Hay un libro llamado Blanco y Negro ¿Quieres leerlo? Sí Se trata de racismo No mentiras No Bueno Un poco sí Un poco sí Hace mucho tiempo Existían dos reinos Que vivían en paz y armonía El Reino Blanco Y el Reino Negro Las princesas de cada reino Estaban siempre juntas Desde que nacieron Sin embargo Esos días de felicidad Terminaron cuando se desató Una guerra entre los dos reinos Y las princesas Tuvieron que separarse La guerra parecía No terminarse nunca Y las calles de los dos reinos Se tiñeron de color escarlata Las princesas Ahora convertidas en reinas Intentaron detener La absurda guerra Que iniciaron sus padres Pero fracasaron Al darse cuenta De que la guerra Solo terminaría Cuando uno de los dos reinos Perciera Idearon un plan juntas Fueron al campo de batalla Y sujetando un cuchillo De plato a cada una Se atravesaron el corazón La una a la otra Rosas de color escarlata Florecieron de sus corazones A causa del amor Que sentían la una Por la otra Y la guerra Se detuvo para siempre ¿Qué opinas de este libro? ¿Por qué lo preguntas? Solo sentía curiosidad No importa Olvida que te he hecho Esta pregunta Y bueno Vámonos de aquí Esta parte me encanta Papá Papá ¿Qué ha sido eso? ¿Ese no es el libro Que acabamos de leer? Papá ¿Qué? ¿Papá? Espera Eso significa Lewin Tú has escrito este libro No, no Sí Tiene sentido Para un libro Su escritor es como Su padre o su madre Te equivocas Yo no Papá No llores Lo sabía Eres el autor De este libro Bueno, sí Yo lo he escrito Pero Por favor Fírmame un autógrafo Papá Los dos son muy molestos Pero Me alegra conocerte Ahora vuelve a tu estantería Y sigue durmiendo Vale, papá Qué bonito Mi corazón Ha crecido Tres tallas Sigamos explorando Y me autógrafo Y está con su autógrafo No puedo con... Hijo de su madre Me asuste Y me sigue asustando Esa parte Sí Quiero agarrar el cuchillo Es un cuchillo de plata Debemos de conseguir Un segundo cuchillo Que adivine Donde lo conseguiremos Pues En el lugar Que menos se lo esperan Viendo tu cara Parece que he acertado Te dan miedo Las alturas No hay nada De lo que avergonzarse A todo el mundo Le asusta algo Por ejemplo A mí me aterran Las matemáticas Eso es patético Eh No es patético Debo enfrentarme A ellas cada día En la escuela Es horrible No importa cuántos libros De matemáticas Lea Simplemente no puedo Entenderlas Es tan frustrante Deberías practicar más Prefiero pasar mi tiempo libre Leyendo un libro divertido Quizás ese es el problema Nah Te aseguro que ese no es el problema De Gwyn Porque yo estoy igual que Aria Y sí practico Bueno Practicaba Ya me salí de la universidad Pero me voy a volver a meter No se preocupen Uh Un libro Bueno Qué raro Un libro He escuchado unos ruidos extraños En esa sala Pero no me atrevo a entrar Pues yo sí Como pueden ver Miren nada más Tableros Estos son como un tablero De ajedrez Donde bueno Los Hay mucho Hay mucha sangre Y miren Aquí hay un Aquí está una ¿Cómo se dice? La pieza de ajedrez De reina Solo que Es de color negra Y esta es de color blanca Y dice Termina la historia Eso quiere decir Que terminemos La historia Justo como decía El libro de Gwyn Y bueno Tenemos que buscar ¿Cuántos peces tenemos? Nos suelta un pez Que sabrá Dios Dónde quedó Nos suelta Alguna habitación Más por encontrar Aquí está Mira Aquí está El último pez Y bueno Ya una vez Una vez que tengamos Los cinco peces Regresemos a la sala Y pongamos los peces De vuelta A su libro Y bueno Ahora podemos regresar En paz Creo que quiere Darnos algo Hemos obtenido Un cuchillo De plata Espero que ustedes Lo puedan usar Yo no pude hacerlo Y bueno La sirenita Nos dio Pues el cuchillo Para que hagamos Lo que ella no pudo Y donde había Un punto De guardado Bueno Claramente Está aquí abajo Pero necesito Un punto De guardado Urgentemente Que no me quiero Hacer tan El valiente Bueno Aquí está Bueno Acá está Uno Pero Quiero que haya Uno más arriba O sea Pongan otro Punto De guardado Ahí Y bueno Ahora Ya que tenemos Los dos cuchillos Ya podemos Terminar la historia Y para terminarla Debemos Cada uno De agarrar Un cuchillo De plata Creo que entiendo Lo que pretendes Hacer Dame el otro Cuchillo ¿Estás preparado? Sí Bien Vamos Hemos apuñalado A las reinas Abre los ojos Y La sala Se ha convertido Justo Tal y como Dijo el libro Florecieron rosas Del mismo color Que su sangre Debido al amor Que sentían La una a la otra ¿Qué ha pasado? No lo sé Yo también Cerré los ojos Cuando usé el cuchillo Parece que El ambiente Es mucho más agradable Una enorme pieza De ajedrez Una enorme pieza De ajedrez Y muchas rosas ¿Qué? ¿Rayos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ok Ahora debemos De entrar aquí Supongo ¿Qué es eso? ¿Una pluma? Qué bonita Qué extraño Es cálida Pero a la vez Muy fría Qué raro Qué rario Sí, qué raro Aria 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 ¿Puedes oírme? ¿Qué? Un sueño Un sueño Los dos Nos hemos dormido ¿Tú también? Sí, sí Me acabo de despertar Sí, me acabo de despertar Creo que nos hemos quedado dormidos Por culpa de esta sala Deberíamos irnos de aquí Sí, estoy de acuerdo Esta es la sala de la bella durmiente Y no pasen por esa rueca No pasen Pues no hay que buscar una llave Porque aquí hay una puerta Y pues es hora de ir al pasillo Pasar por el pasillo Y aquí hay punto de guardar Así que hay que guardar Y pues bueno Bueno, Aria está caminando sola Lewin, mira eso Qué bonita vista Está distraída Esa es la oportunidad Que he estado esperando Para acabar con esto Pero, ¿por qué estoy temblando? No puedo dudar ahora Debo hacerlo Lewin ¿Puedo contarte algo? ¿Recuerdas lo que me dijiste antes? Me refiero cuando me dijiste Que eras un escritor Creo que somos muy similares ¿A qué te refieres? Presta atención Voy a contarte una historia Hace unos años Existía una pequeña niña Que amaba la lectura Sin embargo Ningún niño de su edad Compartía su afición Pensaban que era algo aburrido Y se reían de ella Por tener una afición tan extraña Esa niña Esa niña respetaba Y comprendía Que no compartieran Su amor por los libros Pero no podía evitar Sentirse triste Sus padres Que velaban por su felicidad La llevaron por primera vez A una biblioteca Sus ojos Brillaron Por la emoción De ver tanta gente Que compartía su misma afición Aunque casi todos Fueran mayores que ella Desde entonces Visitaba a diario La biblioteca Y creció rodeada De libros Y felicidad ¿Por qué me cuentas esto? Antes me has contado Tu pasado Pensé que era justo Si te contaba el mío Seamos amigos ¿Amigos? No importa Si nadie quiere leer Tus libros Yo los leeré Y te daré mi opinión Estoy segura De que si no te rindes Te convertirás En un escritor famoso Por favor Para Estás haciendo Que todo esto Sea más complicado Deja de preocuparte Por mí No quiero que te metas En mis asuntos Lewin Y bueno Tenemos que ir por él ¿Estás enfadado Conmigo? No Es culpa mía Lo siento No debería haber dicho Todo eso Ya está bien No te preocupes Y la mugre Estatua Ya por fin Se ha quitado Del camino Y hay que Largarnos de aquí Aunque no quisiera irme Esta es La sala Que más me gusta Y no solo Porque es romance Porque como he dicho Es la que menos miedo da Al fin La protagonista Y la narradora Vuelven a encontrarse A pesar de estar agotada Su mirada Estaba llena De determinación ¿Sólo narras Lo que yo hago? Sí Solo debo narrar Lo que tú haces Lewin No es importante Pero no te entristezcas Lewin Si quieres Puedo narrar Lo que haces No es necesario Eso me Me recuerda ¿Estás segura De que quieres Seguir a su lado? ¿Por qué dices eso? Si tú eres La protagonista Y yo la narradora Lewin Podría ser El antagonista ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? No es posible Podría ser peligroso Estar a su lado Lewin Me ha Levin Me ha salvado Varias veces Creo que es Una buena persona Y creo que tú también Eres una buena persona Narradora ¿Yo? ¿Una buena persona? Debes sentirte sola En este lugar ¿Qué te parece Si regresamos Los tres Juntos a nuestro mundo? Creo que hay algo Que aún no comprendes Yo no soy humana Soy una narradora Y mi deber es Narrar lo que hagas Eso es todo No siento ninguna simpatía Hacia ti Para mí no eres Más que una marioneta Pero Te estoy diciendo Que soy una narradora No soy ninguna Humana aburrida Deberías calmarte No importa Si una mano aburrida Como tú Muere mientras Me haya entretenido Durante un buen rato ¿Lo entiendes ahora? En eso consiste Ser una narradora No soy una buena persona Y sobre todo No soy una mano aburrida Ya es suficiente ¿Qué pasa? Mi cabeza Me duele mucho Será mejor que me vaya Narradora Humana aburrida Creo que empiece A entenderlo Ay que bonita Silla O sea Que envidia Y bueno Hemos salido De la parte Romance Y ahora estamos En la parte Capítulo 4 Terror El de comedia Daba miedo Si todos Daban miedo De cierta forma Por así decirlo El de terror Da más miedo O sea Chicos Y pues bueno Vamos a dejar El episodio De las historias Hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!